Ja 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 ja, porque la magia la pones tú con lúdica, aprendizaje con diversión Dobre la hoja por la mitad, rápido En el borde superior derecho rompa y rasgue Dobre la hoja nuevamente por la mitad Dobre la hoja nuevamente por la mitad Su producto, mire su producto Primero que todo mírenlo con mis colegas Los colegas que tenía al lado Yo creería que hay parecidas Pero no hay hojas iguales Hay parecidas, pero no hay hojas iguales Pues una técnica la acabamos de recrear la mirada Tengo formas de ver, interpretar Y de sentir diferente el mundo Un facilitador de nueva manera de arreglarle la vida a nadie La idea es, por lo menos, invitarle a la persona Que se sienta un poco cómoda con la incomodidad Que te saque la zona cómoda Que te diga respetuosa y amorosamente A veces lo que no quieres oír Es que no, y por qué no lo haces de otra manera Y por qué eso los hace siempre igual Y entonces como que le empiezan a oír Y no, a sentirse cómoda con la incomodidad Que te reta, que te saca la zona de confort Que te para los pelos Para mí eso es lo que me parece fácil No, 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 no Este es un concepto que se utiliza en salud Y se utiliza en fuerzas armadas Con los que también tengo la oportunidad de trabajar Este concepto es más Y lo utilizamos en las películas Este es el máximo de atención de un equipo SWAT Los equipos SWAT no son solo películas Son equipos muy tácticos Muy orientados a resultados Extremos, pero resultados Entonces cuando hagamos esto, por favor Yo lo voy a hacer Es que voy a dar información práctica importante ¡Vamos! Tenemos cuenta del liderazgo, el escucha, el... Para la diversión, por lo menos en nuestro equipo La diversión fue espectacular Dando el trabajo de club que nosotros teníamos Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! tanto al frío, como la tierra y la lluvia, como el mar espera el río, a ser pero tu regreso a la tierra de domingo. Pero usted ve a un señor tocando ahí, como con 50 alrededor, metiéndole producción, todo, y luego se lo ponen, y él está escuchando todo lo que escuchan nosotros, los que saben de música, pues lo deben interpretar de mejor manera. Ahí funciona la conexión. Entonces, presentes, atentos y conectados. ¿Cómo crear con la gamificación conexiones? Los poderes de la gamificación, enfoque propositivo, no se hace para producir cosas de manera positiva, enfoque productivo, por supuesto, ¿cierto? Debe haber un contenido para estar presentes, atentos y conectados. Llegar a puertos, coordinar acciones para alcanzar objetivos, otra triada, creer, crear, crecer, otra triada, ¿cierto? Para tener en cuenta todas esas formas exponenciales. ¡Gracias! 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 ¿Quién sabe qué va a pasar? ¿Quién sabe qué va a pasar? Entonces aquí, el detalle es este, esto es, esto es medio pavallo, y este es otro medio para todo. ¿Se entiende? Esto funciona desde el concepto de integración. La gamificación es la integración de componentes de juego, mecánicas de juego y dinámicas de juego. En el libro de gamificación de Kevin Werbach, que va en las memorias de... ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Mócala! Incluso cambia mi perspectiva porque a veces piensas que el juego de videojuegos que usan ahora no sirve de mucho, pero en verdad todo lo que permite que el humano atienda y genera algún aprendizaje, le ayuda. Esto es un bien de obra, un grabado de obra. Miren a ver quién es, quién es Harry Potter, quién es... Ahí están, están para lo que están los intereses, para acompañarlos, con la arquitectura. Entonces hay que construirlo como tal. Primero que lo construya, segundo que lo construya, pero lo tenemos que construir todos. Una vez se construya, hay que cuidarlo porque es la evidencia de grado de hoy. Los que lo construyan reciben USB con memorias. Los que se les caigan, se les pegan. A los que tienen USB para que les regalen. es importante para que funcione. Pasamos de un punto A a un punto B. Ese puede ser del desconocimiento al conocimiento, de creencias negativas a creencias positivas. que la imunicación no venía. Este punto se llama el eslabón perdido. Confirmado que es trabajo en equipo comunicación, liderazgo también, porque tienes que tener un líder que te diga, sabes que esto, esto y otro, y no todo servir. Gracias, me llevo eso, me llevo mucho aprendizaje en lo que es técnicas de gamificación, que es la primera vez que asisto a gamificación y lo voy a implementar en el trabajo y en la vida personal también. Gracias. Lo que pasó aquí me está pasando que los resultados que yo espero no los que estoy teniendo. Entonces, esa es mi ganancia personal. ¿Y qué voy a hacer con eso? Pues, voy a abrirme a esas otras posibilidades que y espero tener los resultados que necesito en donde se llega a compartir la emoción con la reflexión en la atención para decir que fluya la atención, o sea, la atención para que fluya la atención. Gracias. En este momento nosotros desarrollamos la parte reflexiva del participante en la plenitud de conciencia o en sistemas de ampliación alterada. En la alterada. En la alterada. Correcto. Entonces, si tú le debes a un participante a un sistema de ampliación de conciencia o plenitud de conciencia y ahí quieres trabajar, no vas a conseguir nada, no vas a conseguir nada. Ningún, ningún coach, ningún coach va a llegar a ser un buen coach si no fue un buen coach y ningún facilitador va a llegar a ser un gran facilitador si no tienes un proceso de desarrollo personal cuando llegan tarde tus participantes y tú haces lo mismo. No, pues. O sea, ¿cómo te hace sentir aquí que estés hablando y tus participantes en el celular? No vas a poder llegar a ser un buen coach si no fuiste un buen coach. No vas a llegar a ser un gran facilitador si primero no fuiste un gran cursante. Yo no te conozco a ti cuando todo está bien, pues. Yo te conozco a ti cuando te exaltas. O cierto, ahí te conozco yo realmente. Entonces, el juego como tal lo que genera es nada más un activador para poder llevarle a esa persona a este momento de ampliación de conciencia que es un estado alterado de conciencia. Ahí se desarrolla el activador como tal en ese momento en el que tú empiezas a hacer. Entonces, yo personalmente es como que ahí me perdí o me perdí en este tiempo de ver algunos procesos que les hacemos un tema de ampliación de conciencia y nos quedamos ahí y en ningún momento le alteramos la conciencia del participante o al grupo. O sea, no hay ese tema de lo que dice Schultz. ¿No es cierto? confrontación. La ampliación de conciencia lo que permite es que en vez de que sean ocho o diez años sea en menor tiempo sea en menor tiempo el darse cuenta. Ese es el objetivo de la facilitación de lo que te puede conllevar el aprendizaje dos, tres, cuatro, doce años sea en un tiempo súper cortito. El aprendizaje